El Laudato Si es la ecología integral. ¿Qué tienen estos dos asuntos en común? ¿O qué quiere decir el Papa Francisco cuando nos encarga la Laudato Si? La Laudato Si expresa la expresión mayor que nos traía San Francisco de Asís, o sea, lo vemos a Dios, lo vemos a todo. ¿Y lo que significa esto? Para la ecología integral, el todo significa que no hay un ser humano y humana naturaleza, hay una naturaleza en la cual está el ser humano. O sea, todo lo que vive, todo lo que se encuentra aquí, está íntimamente involucrado, íntimamente relacionado por estrechas relaciones donde un ser vivo no puede existir sin el otro. Lo que se pasó con la cultura humana es que nos perdimos de esto, nos desconectamos de este sentimiento de pertencimiento a la naturaleza. Pero, por los principios ecológicos, significa simplemente que no hay cómo existir la especie humana sin existir todas las otras especies. O a lo mejor diciendo, a cada especie que se desaparece en la naturaleza, a cada vez que perdemos parte de la biodiversidad, directamente estaremos siendo también afectados. O sea, como la química de la vida es una única química, los elementos que nos componen, las estructuras biológicas que nos estructuran, es la misma estructura de la naturaleza. O sea, cuando hablamos en una célula humana, estamos hablando de la estructura de todas las células, lo que contienen, cómo funcionan, las microestructuras que ahí están, son las mismas. Y aparte que nosotros hacemos parte de una cadena alimentar. Todo lo que somos viene de los seres vivos que por nosotros pasaron en la forma de alimento. O sea, ¿quién eres tú, sino los animales y las plantas que te sirvieron de alimento en toda tu vida? ¿Cómo te construiste? ¿Cómo llegaste a ser lo que es hoy? Tu cuerpo es el cuerpo de la naturaleza. Tu cuerpo tiene en sí todos los elementos que te dieron los seres vivos que comiste. Y aparte de esto también, mirando a todos los elementos de la naturaleza, aparte del alimento, también cuando respiramos del aire sacamos el oxígeno, así como muchas otras especies lo hacen. El oxígeno es esencial para mantener el equilibrio bioquímico dentro de las células. O sea, cuando contaminamos el aire, cuando no solamente el oxígeno, pero también otros gases tóxicos adentran a nuestro organismo, ahí nos provocan desequilibrios. Lo mismo se pasa con el suelo. Todo lo que lanzamos al suelo, de alguna forma, será absorbido por los primeros organismos que ahí están, por las bacterias, por los fungos. Y esto entrará en una estructura trófica que después se pasará adelante a todos los seres vivos que estarán comiendo unos a los otros. Y lo mismo podemos decir por el agua. O sea, todo lo que lanzamos al agua, de alguna sorte, retorna también a nosotros. ¿Y esto por qué? Los elementos primales de que nos constituimos están adónde? En el aire, en el suelo o en el agua. Y desde ahí empieza a estructurarse la vida. Desde el ADN primitivo hasta nosotros, hay una línea continua de evolución que nunca se rompe, que llega hasta nosotros y nos estructura. Cuando miramos a nosotros desde el punto de vista ecológico, ¿o qué vemos? El 70% de lo que nosotros contenemos, lo que contiene nuestro cuerpo, es agua. ¿Y de dónde vino esta agua? Viene de la naturaleza, viene de los alimentos. Y cuando esta agua no está pura, cuando esta agua está contaminada, todo lo que viene con ella se acumula también en nosotros. Cuando el aire que respiramos, lo respiramos e introducimos dentro de nosotros y con esto vienen también contaminantes. Esto se acumula en nosotros. Cuando comimos, traemos para dentro de nosotros lo que estaba en el suelo, lo que se apuso en los alimentos. O sea, ¿quién eres tú? Tú eres el suelo, la agua y el aire de que te apropies. Y tú eres los seres vivos que te sirven de alimento. No se trata solamente de preservar, conservar, mantener la naturaleza. Trata de comprender la naturaleza que ahí está como siendo también la naturaleza que está adentro. O sea, la naturaleza de afuera y la naturaleza de adentro son la misma natureza. Al punto en que no comprendamos esto y nos dejemos llevar meramente por la extracción, por la explotación, por el dinero y por todo lo que nuestra sociedad nos impone, perderemos la más esencial de todas las esencias de la vida, que es tener la naturaleza a nuestro dispor, tener una naturaleza íntegra, tener una naturaleza integral, y acima de todo, tener un cuerpo integral, porque la salud del ambiente, la salud ambiental es la que determina tu salud. O sea, tú eres el aire que respira, el alimento que comes y la agua que bebes. Si respiras un aire contaminado, si bebes una agua poluida y si comes alimentos desestructurados, químicamente modificados o genéticamente modificados, con esto estarás construyendo tu cuerpo. Entonces, ¿cómo se constrói una casa con materiales que no sean buenos, que no sean resistentes, que no sean íntegros? Esto hay que comprenderse. Lo mismo que haces a la naturaleza, haces a ti. O sea, no hay como pensar en un equilibrio, en salud, o en una sociedad equilibrada, sin incluirse ahí también el equilibrio de la naturaleza. La ecosistémica es muy clara. Todo y cualquier elemento que exista en la tierra está imbricado con todos los otros. Todo se relaciona con todo. Cuando algo en estas relaciones se rompe, el todo se afecta. No es solamente un punto, sino todos los elementos acaban sufriendo un desequilibrio. Y ahí estamos nosotros. No hay como disociarnos de la naturaleza. Somos la naturaleza y la naturaleza es nosotros o está en nosotros. Esto es lo que quiere decir el Papa Francisco cuando nos trae el laudato o sí. Y esto es lo que la ecología integral también trae como conocimiento. O sea, estamos íntimamente involucrados. No hay una expresión de la religión y una expresión de la ciencia, sino que las dos están apuntando para el mismo escenario. o preservamos la naturaleza y nos descubrimos como parte de ella o la pérdida de la naturaleza será también la pérdida de la especie humana.